Buenas noches, bienvenidos a Los Cuartos de Final, con todos ustedes el organizador y presentador de las cuatro ediciones de Operación Búcaros. Un fuerte aplauso para Javier León. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a esta fantástica sala como es Búcaros Café, Operación Búcaros 4, cuatro ediciones de este gran concurso de cantantes. Hoy es el segundo cuarto de final, tenemos 40 clasificados de los cuales pasarán 20 a las semifinales, gracias a los puntos de nuestro jurado que paso a presentaros. En primer lugar, canta ahora, artista, baila ahora y ese aplauso para Inma Montes. También esta noche, en el jurado, gran artista, también canción española, la lana canta de todo lo que le eche, gran artista y gran profesional. Ese fuerte aplauso para Araceli González. También en el jurado, en representación de Canal Sur, coordinador de la serie Arrañán, David Fernández. También en el jurado, lleva más de tres ediciones con nosotros, formando parte de este jurado, Rosa María Santana. Esta noche, sorpresita, sorpresita. Y también, como no, empresaria, representante de Modasera en el centro comercial. Y también en calle Mauricio Moro, número 5, frente a estación de autobuses, Eugenia. Eugenia, experta en puesta de escena. Vamos a recibir, en primer lugar, al primer grupo de esta noche, ese fuerte aplauso para el grupo, Charlie.